La economía de Nicaragua registra un grave deterioro a nivel familiar. La canasta básica alcanza los 17,981 Córdobas en septiembre, mientras que el salario mínimo oscila en 7,000 Córdobas. A criterio del economista y sociólogo Óscar René Vargas, la pobreza y el hambre se incrementan en Nicaragua y no es solamente derivado de la pandemia. Vargas considera que es la confluencia de varios factores que hacen que esto se vuelva un problema apremiante. Todas las personas que ganan menos de 12,000 Córdobas viven en pobreza alimentaria, es decir, padecen hambre, no pueden comer tres veces al día o comen días salteados. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de comprar una canasta básica al mes. Es decir, posiblemente es las personas que tienen salario, los que tienen trabajo. Y voy a ponerte varios ejemplos. El mismo Banco Central establece que el promedio salarial, el promedio de todo el país, es de menos de 12,000 Córdobas. Es decir, que la misma cifra del banco está estableciendo que el 50% de la gente que recibe ingreso recibe menos de 12,000 Córdobas mensuales. Es decir, y mucho menos que comprar la canasta básica completa que es de 18,000. Esto nos lleva a concluir que en Nicaragua se está padeciendo hambre. ¿Qué es lo que significa tener hambre? Es decir, no poder ingerir las calorías necesarias y las proteínas necesarias de todos los días, diarias. Vargas considera que la dictadura esperaba que esta tendencia se revirtera con el rebote económico del 2021-2022, pero que actualmente el mercado laboral no se ha reactivado y persisten los empleos que son informales y con niveles de ingreso por debajo de los costos de una canasta básica. El Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, ubica en 96% la tasa neta de ocupación en Nicaragua hasta el segundo trimestre de 2022, pero el subempleo está en 38.5% y un 45% son asalariados. Sin embargo, Vargas considera que las cifras de los afiliados a la seguridad social reflejan la realidad sobre la situación del empleo en Nicaragua. El Instituto de Seguridad Social, el INSS, reporta que las personas que cotizan en el Seguro Social mensualmente obsilan entre 24 y 25% dependiendo del mes, digamos 25%. ¿Qué significa eso? Significa que solamente el 25% de la población económicamente activa tiene un salario, tiene un empleo formal. Por lo tanto, el resto de las personas económicamente activas viven en el empleo informal. Ese es el dato real. Los otros lo pueden maquillar porque nadie te dice adónde. Pero sí, ese dato es el que está cotizando. A criterio del economista Marco Aurelio Peña, el deterioro de la economía nicaragüense va de la mano con el declive de la democracia y la mala calificación del régimen de Daniel Ortega por su deriva autoritaria. El año pasado fue muy mal calificado en el índice de percepción de la corrupción, siendo el país más corrupto de América Central y uno de los más corruptos de América Latina, siendo también considerado como el país menos pacífico según el índice de paz de economía y paz. Perdón, el índice de paz global según el Instituto de Economía y Paz. Y por otro lado, ya lo que hemos venido hablando en materia de salarios, en materia de precios. Entonces, Nicaragua no es que no camine. Camina y camina muy lento y cargando un sinnúmero de problemas muy serios. Eso es lo que sucede. Se vuelve engañoso, malintencionado y conveniente el comparar a Nicaragua consigo misma. Es decir, es fácil decir que Nicaragua este año está mejor que el año pasado. Y el año pasado mejor que en 2020, porque obviamente del 2018 al 2020 hubo tres años de recesión económica. Luego en 2021 hubo un efecto rebote y en este año hay una tendencia natural de restablecer el equilibrio en el que varias, una economía ya pospandemia, en el que muchas de las variables se están reanimando. Pero cuando Nicaragua se compara, la situación, todo esto cambia, no toda la perspectiva cambia cuando vos comparas a Nicaragua con los demás países. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta qué es lo que está pasando. Ante todo este panorama, ¿cómo hacen las familias nicaragüenses? Conglobar o sumar sus ingresos individuales para obtener ingresos familiares, compartir renta, distribuirse el pago de los servicios básicos, ¿verdad? Dedicarse a otras actividades económicas informales para obtener ingresos además de su empleo principal y con eso lograr hacerle frente a esta serie de costos, o mejor dicho, a la carestía de la vida. Porque el tema de los salarios, del empleo y de la productividad viene siendo un verdadero talón de Aquiles en la economía nicaragüense. Otro de los factores que oxigenan a las familias nicaragüenses son las remesas. La economía nicaragüense recibió un récord de 2.258.4 millones de dólares en concepto de remesas familiares entre enero y septiembre de este año, un 45% más que en el mismo periodo de 2021, según las cifras del Banco Central al servicio de la dictadura. Se calcula que esta remesa se distribuye de manera desigual entre 750.000 a 800.000 hogares del país. Ese es el cálculo que hay. El cálculo que hay que el país, cuántos hogares hay en el país total, aproximadamente 1.200.000 hogares existentes en el país. Es decir que solamente el 25% de los hogares no reciben remesas y por lo tanto son hogares que tienen una capacidad económica suficiente para no depender de esta remesa. Es decir que estos datos nos están indicando que las tres cuartas partes de los hogares, es decir, el 75% están recibiendo remesas familiares para evitar que el deterioro o la falta de salario suficiente y de empleo y el incremento de la canasta básica repercutan más negativamente en la familia. Pero un hogar que recibe remesas no significa que salga de la pobreza. A criterio de los economistas consultados, esto refleja la falta de oportunidades en territorio nicaragüense, aunque la dictadura celebre el incremento de estas cifras. Para Café con Voz, Guillermo Flores. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube!